Una joven de 27 años de apellidos Cordero Castillo perdió la vida durante el fin de semana luego de ser atropellada por un camión en el sector de Santa Cecilia en San Pedro de Pérez Celedón. Al ser las 10 y 26 se nos despacha tener un atropello en el sector de Santa Cecilia de San Pedro. Al llegar al lugar hay una femenina de 27 años, la misma se encuentra sin signos vitales, se declara fallecida en el lugar. Uno de los vecinos contó como el accidente se produjo muy cerca de donde residía la joven junto con su pareja sentimental. Aún se desconocen las causas del accidente, la poca iluminación y el tráfico constante de vehículos livianos como pesados son factores importantes. Según el vecino, esta joven tenía problemas con el alcohol y también con las drogas. Y es que la velocidad de los vehículos y la poca iluminación hacen de esta zona un peligro constante. Es correcto, sí, la única luz es ahí en la parada, acá en la parada se ve en aquel mercurio y hace falta más en ese lado para que atropello. No es por lo que lo hacen porque ellos, digamos, es por la gente que han pasado los alcoholizados. Solo ahí se levantaron un señor ahí en la prucha de Santa Cecilia. Le dije, está bueno, el señor está muy mayor. Las autoridades investigan este caso para determinar si Cordero estaba bajo la influencia de alguna droga cuando se produjo el fatal accidente.